¿Qué tal? Espero que estén muy bien, yo soy Diego Vargas, el día de hoy voy a hacer una carrera 3 kilómetros, vamos por ese primer lugar, espero vean el video completo, lo compartan con tus amigos, que se motiven para hacer ejercicio todos los días, para lograr tener un excelente físico, así que vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 Entrénalos y ponte a prueba. Así que nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.